Giovanni Medina dice en máscara a Ninel Conde y dice toda la verdad. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. La discordia entre Giovanni Medina y Ninel Conde pues se agrava más cada día. Definitivamente estos dos son como perros y gatos, pero lo que sí tenemos muy claro en este preciso instante es que las prioridades para Ninel Conde suelen ser diferentes cuando ella no está en México. La semana pasada ella se fue a pasar su cumpleaños en el Medio Oriente. Dentro de una buena fe que tuvo Giovanni Medina pues accedió a hacer una videollamada con el pequeño Emmanuel acompañado pues de una supervisora del estado para que pudiera ver cómo se hacía esta convivencia. Ninel Conde presuntamente estaba al tanto de esta videollamada que se haría a las 7pm hora México. Sin embargo en el momento cuando ya estaba todo preparado para que Emmanuel pudiese hablar con su madre luego de seis meses pues Ninel Conde no se presentó. Estuvieron esperándola casi media hora y no hubo fe de vida por parte de Ninel Conde en esta reunión. Así que por ende tuvieron que cancelarla. Sin embargo, Ninel Conde regresa con todos los juzgados en México a querer hundir nuevamente a Giovanni Medina diciendo informaciones un poco controversiales. Sin embargo, Giovanni Medina está muy consciente y seguro de su posición actualmente y no se dejará opacar por todos los comentarios que diga Ninel Conde. Incluso él asegura que tiene todas las de ganar en este caso. Él a través de su cuenta de Twitter pues posteó el siguiente comentario. Ya se acordó de su sexta prioridad y viene el show. Ahora sí utiliza a la prensa y abusa de ella pero lo primero les miente a la cara y las exclusivas las vende. Que deje de esconderse, que responda lo que tiene que responder y no esta farsa. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Esto sería una indirecta, pues muy directa a Ninel Conde. Por otro lado, Giovanni Medina luego de haber dicho que no quería mezclar a la prensa en todo este asunto pues ahora los está tomando como un punto de apoyo, como una ventaja para que también pueda salir a la luz pública pues todo lo que está sucediendo de manera privada con el pequeño Emmanuel y Ninel Conde. De hecho, él citó a varios medios de comunicación y el abogado habló en nombre de Giovanni Medina diciendo que realmente su cliente quiere arreglar las cosas para que Ninel Conde pueda tener una relación mucho más cercana con el pequeño Emmanuel. No lo pueda ver, que pueda convivir con él, que puedan tener una comunicación sana, que se puedan ver sin tener problemas, que el niño pueda salir con la señora, viajar con ella, cosas normales. Por otro lado, Giovanni Medina pues también aclaró que él no estaba poniendo al niño en contra como lo comenta Ninel Conde ni nada de eso, incluso en esta videollamada que Ninel Conde dejó esperando al pobre Emmanuel pues salió a la luz que él estaba completamente dispuesto a que el pequeño tuviera una relación. Sin embargo, él no insiste ni mucho menos presiona al niño para que hable con su madre, que él lo deja a diestra y siniestra como quiera el bebé. Giovanni Medina dijo esto. Giovanni Medina tiene la libertad de ver a su mamá cuando él quiera, yo así se lo externo. Honestamente, la verdad es que él no me lo solicita así, yo no tendría ni la sangre ni el corazón para alejarlo de su mamá si él así lo pidiera. Giovanni Medina pues estaría a un paso de hacer las conciliaciones con Ninel Conde, sin embargo, las cosas que están saliendo a la luz y las informaciones dejarían muy mal parada a Ninel Conde, siendo ella la que no está pendiente del pobre pequeño, incluso estando con un tipo como Larry Ramos, quien asegura que básicamente odia a los niños. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Ninel Conde será la víctima o será la villamana? ¿O Larry Ramos será, después de todo, la persona que realmente se preocupa por el pequeño? Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. Gracias. Gracias. Gracias.